¿Qué tal comandos? ¿Cómo están muchachos? Espero todos, todos se encuentren bien. Bueno, después de una larga, larga espera, volvimos aquí al canal, volvimos a las historias, volvimos aquí a nuestras anécdotas, comandos. Muchas gracias por todo el apoyo que me han brindado en esta situación médica que pasé el mes pasado desafortunadamente. Pero bueno, con el favor de Dios iniciamos, retomamos nuestro proyecto para seguirlos acá informando, seguirlos divirtiendo con nuestras anécdotas y gracias por el apoyo nuevamente muchachos. Así que arrancamos de una. Y como lo dice el título, el título del video, sí señores, yo estuve a punto de que el ejército nacional bolivariano o el ejército venezolano me capturara. Ya les voy a echar una anécdota, es una anécdota muy charra. Lo que pasa es que eso fue más o menos por allá en el año 2010. Fue en un mes de vacaciones cuando mi hijo nació, por lo menos en abril del 2010. En ese momento pues yo fui a disfrutar de mis vacaciones porque las había pedido, porque pues mi esposa tuvo a mi hijo, el mayor, en ese momento era el primero, pues quería compartir con él, ¿no? Lógicamente estar con él de más tiempo y aprovechar las vacaciones y la licencia que le dan a uno para compartir mucho más tiempo con ellos. Pero se sabe que los niños no esperan, los niños gastan todos los días, los niños comen todos los días y más recién nacidos. En ese momento pues se había hecho, ya le había comprado sus cositas, pero de todas formas se necesitaba, se necesitaba platica. Se necesitaba platica. ¿Y cuál fue la forma más rápida de conseguir yo trabajo? Irme a contrabandear con mi cuñado. Mi cuñado en ese momento pues contrabandeaba, así, contrabandeaba, llevaba contrabando para Venezuela y traía rojo azúcar y llevaba aquí cebolla, plátano. Cosas así. Cuando eso todavía no estaban cerrados los puentes de la frontera cucuteña, estaban abiertos. Entonces se entraba en su camión, ahí arreglaba a los guardias, arreglaba a la policía y para adelante. Eso era así. Y pues yo me iba con él a bultear, porque lo que hacía yo era bultear, cargar el camión y descargarlo en Tariva, Venezuela, la plaza. Y él me pagaba. Y pues con eso pues yo llevaba para la casita y pues también tenía ahí, porque pues igualmente a mí me pagaban, era pues a fin de mes. Entonces no necesitaba platica, que para la leche, que para los pañales, que para la mujer, que la frutita, que las cositas. Entonces yo hermano toda la vida estaba acostumbrado a trabajar. Entonces eso a mí ni me desvelaba. Pero no te pasa muchachos, que en cierta oportunidad, como fuimos normal, en ese tema es mucho más fácil transar la guardia que el mismo ejército. El ejército en ese entonces, no sé, pero en ese entonces tenía como la fama de no ser tan, ser corrupto. O sea, la gente no le gustaba recibir mucha cosa por temas de esto de contrabando. Entonces los contrabandistas le tenían como más respeto al ejército, porque siempre que los paraban ahí perdían el año. O sea, ahí les quitaban su mercancía y si los tenían que llevar detenidos, los llevaban detenidos. O sea, el ejército no se dejaba transar como la guardia. O sea, iban nosotros para la plaza, ya habíamos pasado, ya estábamos muy cerca, relativamente estábamos a una hora de la plaza de Tarivá, San Cristóbal. Y pues mi cuñado iba manejando normal. Cuando él mira por el retrovisor me dice, Ren, Maricad. Un convoy del ejército, claro. Esos manes van mirando por las carreteras y ellos analizan los carros, ¿sí o no? O sea, en el momento cuando pasó el convoy iban dos camiones, dos camiones pequeños. El teniente que iba como al mando de eso le dijo que se abrillara. ¡Huepucha! Que se abrillara. Lógicamente ellos siempre piden los papeles de la mercancía, pero la mercancía nunca lleva papeles. Que se abrillara. Íbamos, iba mi cuñado manejando, iba yo, iba un tío de él también. Con el hombre descargábamos los camiones. Hermano, me entró un frío. Pero ya les explico por qué. No tanto porque fuera para el ejército, al fin y al cabo valía chimba. El frío que me entró era que yo en esos momentos tenía mi documentación militar colombiana en la billetera. No sé por qué andaba yo con los papeles. De hecho, creo que se me olvidó sacarlos del hecho de que eso fue el miedo. Porque yo dije, ¡eh, hijo de madre! Donde estos manes me cojan, me metan a raquetear y se den de cuenta. A preso hoy, güey. En ese momento. Recuerden que en esa época, Chávez y Uribe vivían cogidos las mechas. Vivían peleando por todo. Y yo, en esos momentos de mi vida, encontraron un batallón de fuerzas especiales también. Entonces, ustedes se podrán imaginar. ¿Qué hubiera pasado, no? ¿Qué hubiera podido pasar en ese momento? No. Yo, yo como que, mepucha. Dije yo, hermano, yo aquí, no sé. Entonces, mi cuñado en ese momento me dice, bueno, hermano. Vamos a pararnos allí más alantico. Coger como una especie de curvita. Yo me meto en la curva. Paro este carro, hermano. Y nos botamos. Todos a correr. Dejamos un carro botado ahí. Yo me quité la camiseta. Dije, bueno, yo me quito la camiseta, hermano. Me la marré en la mano. Dije, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil que yo arranque a correr. Me les pierde. Después les aparezca con la camiseta puesta. Entonces, los manes en la vaina, pues, de pronto pase, ¿no? Desapercibido. El hecho fue que mi cuñado, hermano, estacionó ese camión. Y los que se botan, fue pucha. Claro, el convoy iba más adelante, los carros de ellos. Cuando ellos dieron cuenta que nosotros nos paramos antes, ellos frenaron. Yo, yo, yo particularmente, estaba muy atento. Porque, pues, frenamos y tocaba cruzar la carretera para correr, hermano. Yo salí por el frente del camión, miré hacia el convoy. Cuando nosotros paramos, vi que se pararon y se botaron dos soldados. En ese momento, hermano, paticas, ¿para qué te tengo? Yo crucé esa carretera, doble vía. No me fijé si venía carro de subida, de bajar. Le echó, ve que, y córrales, mi hermano, córrales. Detrás se pegó mi cuñado y el tío del man que venía con nosotros. Pero yo iba, era de frente, hermano. Vi una especie de cruce de vía alterna ahí, una carreterita destapada. Y nos metí a correr ahí para adelante, viejo. Yo entonces me decía, no, marica, yo me cogen y me meto en el problema más grande mío. O sea, aquí me pudro yo una cárcel venezolana. Eso sí, olvídenlo. Ahí no, ahí no hay nada que hacer. Y más como está la situación en esos momentos. Yo dije, no, aquí, hermano, no, hágale. Córrales, hermano. Yo volteaba a mirar y venía pegado el tío de mi cuñado. Y yo con el cucho corriendo, corriendo. Yo creo que me metí, hermano, sinceramente unos 500 metros, pero unos 500 metros planos. Yo no lo sentí, yo no lo sentí en la vida, hermano. Yo llegué, hermano, llegamos a un sector, o sea, nos metemos por toda esa carretera destapada, porque eso era carretera destapada. O sea, a mano derecha era falda y a mano izquierda era cerro, monte. Yo iba corriendo, pues de todas formas yo en mi cabeza iba analizando la situación, mirándola para dónde me botaba, qué me convenía más. Y bótame para la falda, para arrancar y para el cerro. Y el cucho, el tío de mi cuñado venía detrás. Pero pues yo no me había fijado que mi cuñado se había quedado, él se había rezagado. Él no se había ido a correr con nosotros. Yo fue que llegamos a un punto donde yo vi en la maleza que el cerro estaba asequible, o sea, que podía subirme, era mucho más difícil que vinieran a buscarnos para arriba que irme para la falda. Entonces, en ese momento, pues, yo iba con el cucho, con el tío, el cuñado, y le dije, madre que subamos por acá y nos metimos. No sé cómo, putas, hermano, subimos realmente. El susto que llevábamos, porque eso era una falda ahí, eso era un cerro empeñado, o sea, era paradito. Nos agarramos de lo que hubiera, subimos esa vaina, coronamos allá arriba el cerro, en ese momento. Pero pues ahí, no me arriesgué a seguir corriendo para ningún otro lado, porque ya desconocía la zona. En el momento dije yo, bueno, listo. Sí nos movimos como unos 300 metros más abajo, porque pues por donde entramos siempre quedó el movimiento de la tierra. Y le dije, hermano, no, vámonos más para abajo, como para despistar algo, podría decirlo, por llamarlo así. Y allá miramos a ver qué hacemos, dónde nos ubicamos. Llegamos a cierto punto, había harta vegetación, sí había, para qué, no me voy a quejar. Y dije yo, bueno, hermano, aplicar técnicas de mimetismo, de algo de, de algo de servirme el hijo de pucha de ejército, hermano. De algo de servirme una puta unidad especial, hermano, de algo. Me reuní, nos hicimos a la mata, a la, a la, a la, a la, a la raíz de, nos hicimos una raíz de un árbol grande, y nos llenamos de hojarasca. Nos llenamos, nos echamos por encima hojarasca, bien tapados, bien tapados. A mí solo me quedaron los ojitos, weón, no más ahí. Puse, me puse la, me puse la camiseta en la cara, y ahí solo, wepucha, y aquí miro, aquí en todo lo que entra y sube, y nosotros nos miramos, lógicamente, si nos, si se nos habían pegado a perseguirnos, como estando media hora ahí, escuchamos que bajaron, bajaron los, los camiones. Escuchaban, porque estábamos, relativamente estábamos como unos, yo le pongo como unos 50 metros de la orilla, pero pues era pendiente. Yo por ahí vi, pasó allá, pasaron unos soldados caminando, y pasó el convoy, y nosotros quieticos ahí, yo le decía, Cucho, quieto, y respire, weón, quieto, no respire, marica. Ahí, ahí, inquieto. No, no respire, weón. Ahí, encaletado. Duramos dos horas, ahí metidos, dos horas. Ustedes imaginan cómo nos volvieron las hormigas, los habichuchos, y yo sin camiseta, pero yo me aguantaba, wepucha. Yo me aguantaba, yo no, wepucha, yo no, yo no me dejo coger, no me dejo coger la chimba, y ahí quietos. Después de esas dos horas, hermano, porque ya después el camión se devolvió. Entonces yo le dije, Cucho, perece, asegurémonos, no nos movamos, porque no sabemos, de pronto se subieron y se botaron a pie, como dos horas, ahí quieticos. Ya yo le dije, bueno, vamos a ver, ya eran como, iban a ser las 10 de la mañana, eso fue en la mañana, inclusive, eso no fue en la tarde, eso fue en la mañana, iban a ser como las 10 de la mañana. Y quietos nosotros ahí, yo le dije, bueno, Cucho, vamos a ver qué es. Nos salimos de esa, yo tenía picador, hormigas por todos lados. No, vuelto mierda, vuelto mierda los dos, porque el Cucho también andaba, era como una camisilla, eso no teníamos nada, porque nosotros lo estábamos, era descargando camiones. Hermano, comenzamos a caminar al cerro, a tratar de buscar salida, no nos devolvimos por el mismo lado, sino que quisimos rodearlo, y rodeándolo, salimos a la vía principal, por la misma vía donde habíamos estado, donde habíamos dejado el camión, salimos por ahí en la vía principal. Yo me puse la camiseta, y nos hicimos los locos, y nos fuimos ahí para abajo. Yo le pongo que caminamos casi un kilómetro, para llegar otra vez al punto donde habíamos salido corriendo el camión. Pero en ese momento, llegamos, y no estaba el camión. Nosotros asumimos que se lo habían llevado, lógicamente, se lo habían llevado incautado. Pero el cuñado, entonces, el tío del hombre, a cual celular le llamó, ¿qué hubo, maricón, dónde andas? Dile, no, yo ya estoy en Tariva, vengase pa' Tariva, yo ya estoy en Tariva. Y, ¿cómo así que en Tariva, huevón? ¿Cómo así que en Tariva? Dile, sí, yo ya estoy en Tariva, marica, vengase pa' Tariva. ¿No es que yo recuperé el camión? Y, ¿cómo así que recuperé el camión? Nosotros como con la duda, ¿no? ¿Cómo así este loco que recuperé? Bueno, nos salimos a la carretera a echar dedo y como ahí pasa mucho carré contrabandista, pues reconocieron al cucho y nos fuimos, nos llevó un man, un conocido del man y nos llevó hasta Tariva. Cuando llegamos a Tariva, ya estaba ya el cuñado, ya descargando la mercancía. Por hecho, ya le habían descargado la mercancía. Y nosotros con la vaina y marica, y usted, ¿qué, huevón? Pero, ¿cómo así? Digo, no, huevones, y ustedes arrancaron a correr y yo me hice por un lado, huevón, yo me hice por un lado y me senté en la orilla de la carretera y me quedé sentado. Y los soldados pasaron por el lado mío y ni siquiera fijaron porque iban detrás de ustedes dos. Iban detrás de ustedes dos, huevón. Y cuando se volvió el convoy, yo veo que el convoy se volvió, se me van los camiones, se me van todos los soldados detrás que ustedes corriendo. Y yo vi y yo dije, no, marica, y no había nadie. Yo llegué, me paré, agarré el camión y me fui y nadie me dijo nada. Este, marica, soy muy suertudo, hermano. Y nosotros allá dos horas enterrados en la tierra, huevón. Esos, huevón, soldados, no fueron a encontrar. Digo, no, si eso es lo que bajaron un poco soldados, barrigones, ahí que dieran cansado. Digo, esos, manes, que le pegaron a ustedes, eran dos soldados y barrigones que eso casi se enmayan. Cuando llegaron a la esquina a mirarlos a ustedes, entonces ya ni se veían por ahí. Y uno de esos dijo, conchale, eso, huevota, sí corre, mar. Y yo he dado barrigones a la última, y fue ahí caminando, y fueron porque ni quiera, y fueron corriendo, que es que buscálos, caminando, y fueron caminando a buscarlos, conchale. Nosotros, uy, marica, no, no, yo asustado. Y le decían, no, huevón, si yo estoy aquí, tengo la cédula militar, yo tengo unos papeles militares. Yo, no, estoy muy loco, ¿usted para qué trajo eso? Y le dije, no, pues, huevón, yo me traje la billetera, pero no me ha fijado que tenía esa huevona ahí metida, hermano. Yo, no, saque esa mierda y metela en los zapatos, o, ah, entre el hopo, algo, pero no, eso no lo podemos cargar, marica, ¿dónde lo cojan con eso? Y yo, sí, sí, marica, ¿dónde me cojan con eso? Ruto para eso, para ir cualquier 30 años por espía. Así no más, así no más, así no más, parceros. Igualmente ese día me hicimos un culo porque, pues, ya cuando llegamos ya habían descargado el camión y nos devolvimos como a las 4 de la tarde echando risa y azarados porque, pues, estaba de formas pensando que, hermano, la situación que me pasó difícil donde me hubieran cogido comandos. Bueno, parceritos, espero que les haya gustado esta pequeña anécdota. Igualmente les agradezco por todo el apoyo que me han brindado en este mes, muchachos, que lo estuve abandonado a todos. Sigamos para adelante, comando, ya saben, cuídense mucho, protejan sus familias y nos estamos viendo en un próximo video, parceros. Chao.